Hola amigos, soy Connie, que ahora les voy a presentar mis cosas de Monster. Vamos a empezar, ahí en un momento. Esta es una libretita de dibujo de Monster. Aquí hay lápices de Monster con timbres, también hay más colores, rosado, morado, verde y celeste. Aquí tengo, y vivo en Chile, aquí en Angol. Aquí tengo una tinta de Monster. También tengo plumones en mi cama. Dabalos. Aquí tengo la calavera de Draco, de Dragulaura, de Claudín. Y de Francia. Ya, y también en el conjunto venía más lápices, a ver, te corresponde aquí. Más lápices con timbre. Ah, y ahí van a presentar mi mochila de Monster. Eh, muestra mi polera de Skari. Esta es una polera de Skari que sale Draco, Laura, Abby y Julia. Estas son calzas. Estas son calzas. Siempre de Monster. Grabaste mi mochila. ¿Grabaste mi polerón de Monster? ¿Grabaste mi mochila? Este es mi polerón de Monster. Este se llama Dios Corgo. Frank Stein. De una hija de... De las serpientes, parece. Esta es la hija de Frank Stein. Cleo de Nile, que es la hija de la mamia. Dráculaura, la hija de Drácula. Claudine Wolf, la hija del hombre lobo. Laguna Blue, la hija del monstruo marino. Y Julia, una familia de zombies. Estas son todas. Aquí están Dráculaura, Claude Wolf, Julia, Cleo, Dios, Frankie. Claudine, Spectra, Abby, Claudine y Laguna. Estas son mis muñecas de Monster. Esta es la Laguna, espantada, la isla calavera, que no sé dónde está el pañuelito. Este es su peine. Esta es mi Dráculaura 1600, que viene con su llave. Se le salió el cosito. Este es su peine. Y la tarta. Ahora, estos son mis accesorios. Ah, y mi casco. Esta yo la pinté, que es Claudine. Esta es mi crema de Monster. De Frankenstein. Esta, esta, miren, esta es magia. Y se abre. Y así trae una libretita, una libreta que es secreta. Ah, y si quieren, y si quieren meterse en las páginas, tienen que meterse a esa. Y también se mueve con el collar. Ese. También lo uso de pasajil. Estas son mis mascotitas de Monster. Esta es de Dráculaura. Se llama Conde Fabuloso. Esta es la mascota de Cleo. Se llama Chischer. Algo así. Este es, este es Cloth de Dráculaura que venía en el auto. Si el tira se los voy a mostrar. Este es mi marco de fotos de Dráculaura. La primera que me gusta de Monster High es Dráculaura, después Cleo, después Claudine, y después Frankie. Después Julia y después Laguna. Este es el auto de Monster. Tiene un murcielaguito que yo le digo el día. Y aquí está. Aquí está donde está. Aquí dice donde está. Y aquí el manurio. Y aquí para esto. Esta es mi cartera de Frankenstein. Tiene música. Esta es mi pijama de Monster. Que viene con un patalón que... Siempre rosado. Y dice en la etiqueta Monster. Está Cleo, Laguna y Julia. Esta es mi piñata. Y tengo siete años. Cuando cumplí los siete, está mi piñata. Y fue de Monster. Este es mi Monster. Este es mi Monster de Dios. Esta venía de la acuarela. ¿Qué es esta? Esta es la acuarela. Y... Esta yo la pinté. Y esta también la pintó una amiga. Una amiga la pintó. La pinté yo. La pintó más bonita. Esta es mi taza de Monster. Y este es mi individual de Monster. Esta es mi toalla de Monster. Este es mi mantel que usé para mi cumpleaños. Y este... Aquí dice... Donut Enter. Luz come ink. Y después les voy a mostrar mi película. Aquí está la calavera de Frankie. Que es mi horario. Yo... Yo estoy en el colegio adventista de Angola. Estoy en segundo básico. Y este es mi cuadro de Monster. Tengo uno, dos, tres. Los chiquititos. Y ahora vamos a mostrar mis películas. ¡Chao! ¡Gracias!